Cuando se cuela la luna Me parece después le da sentido a la noche Y otra vez me lleva el pensamiento Y otra vez me lleva el pensamiento Se eleva la suerte siempre se eleva Hay que dejar la puerta abierta Pa' cuando toque el que te encuentra Ae, 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 despierto como a luna noche Y ae, despierto como a luna noche Bien, expectativas Las expectativas enormes Esta es una idea de venir acá a España Que la veníamos trabajando hace mucho Al mudarme a vivir a España Creo que mi presentación como artista Venía de la mano de este espectáculo Y lo iba a hacer O sea, como que me sacó del lugar A empezar a imaginar qué es lo que podía pasar Qué vamos a hacer Y estereotipos, dale, bueno No sabíamos bien qué iba a pasar Y de golpe como que se aceleró todo Hacia la concreción Durante los últimos dos meses Antes de que comience todo Sin dormir, durmiendo poco Despertándome y pensando Y era como mucha la expectativa Las idas y vueltas Qué iba a pasar Resumido, no sé Venir con este grupo de gente que quiero mucho A hacer una obra que es una locura Ya empezamos a dar los talleres Yendo y viniendo Conociendo a todos los actores de la ONCE Me acuerdo la primera vez Que Ernesto nos mandó el mapa Con el cual era el plan De hacer funciones Parecía una invasión Un mapa militar Decíamos, wow Vamos a invadir España Es increíble Inimaginable casi Era grande O sea, yo he estado en giras Pero en general es como que Vas, recorres, haces una ciudad Haces la otra Y tal Y esto era tipo Tomar por asalto España Así que la expectativa Era muy buena Era muy Estábamos muy contentos Y habíamos trabajado Para mostrar un show Con mucho power Y también con mucha experiencia De repente se venía Era una aventura Muy linda Y yo creo que iba a generar mucho impacto Y que es un show tan bonito Las expectativas Por un lado Por un lado cumplidas Porque el espectáculo La verdad que se presentó muy bien Y estuvo muy bueno Cuando empezamos la gira Fue un torbellino de emociones Rapidez, montar La energía de los grupos de la once Este... Del aeropuerto mismo Pasamos creo que dos minutos Por la casa de Ernesto Y comenzamos a ensayar Así que fue así Una seguidilla imparable Armamos en el living Pobre Maru Le desarmamos la casa Y nos montamos ahí Un estudio Junto con Nico Tenía como un miedo Al principio Yo tenía como miedo De que al tener acentos diferentes Si esta cosa tan argentina Iba a impactar acá Y la verdad que me sorprendió Muy positivamente El público español La gente estaba muy muy enganchada Muy... Muy estimulada Y eso la verdad que hizo Que las funciones sean lo más... Es un público muy receptivo Eh... Que tiene como un paladar... Fino, digamos Con... Con el humor Y la devolución que tuvimos Siempre fue muy... Muy interesante Mi sensación era como estar en casa No me di cuenta Que yo estaba en otro país La verdad Siempre fue como estar en casa Pero hablan diferente Eh... No se... No se podía creer Una cosa buena tras la otra Y tras la otra Un amigo me había dicho Vas a ir de la casa al bar Al ensayo Al bar A la casa Y... No se si fue tan así Pero fue bastante así Al principio Una sensación de que Esto no está pasando De que no va a suceder nada Eh... En cuanto a la gira Nunca pensamos Que... Si vas... A... A suspender El mensaje siempre era No es para tanto Es como que si está Pero es más Una exageración de los medios Pocas funciones Las pocas funciones que hicimos Se empezó a meter Eh... El tema Como títulos En... En medio de los shows El COVID lo invadió todo Todo Aunque intentamos Negarlo Y ni bien avanzaban los días Y... Había trabas En la organización del espectáculo Se caía Como una... Una... Como una castillo de naipes Se nos iba cayendo La gira Por el coronavirus Y nosotros seguíamos adelante Hasta el último día Y... Es increíble Es increíble Como... Eh... En... En el camino Durante... Durante la gira Iba como una especie De fantasma acechando Detrás... El rumor El rumor El rumor del coronavirus Que hoy nosotros seguíamos Para adelante Súper concentrados en lo nuestro Nosotros estábamos Imagínense En... Eh... En una burbuja De... De... De adrenalina De creación De estar... De estar... Motivándonos De generar humor En nuestro caso al menos Hay como una cuestión De... De grupo Que no podemos parar De reírnos Y encontrarle El humor A todo lo que nos sucede Eh... Hasta que se nos cayó encima Hasta que Un día En Granada Cayó la noticia Así como una campanada De iglesia ¡Tum! Se empieza a cancelar Eh... Me acuerdo que estábamos Fue muy cinematográfico Estábamos en la catedral Con una mujer Cantando Eh... Yo me quedé Filmándola El resto de mis compañeros Se fue a ver la catedral Me toca en el hombro Daniel Me mira Y se ve una cara En sus ojos Como... Una muy mala noticia Me diga Y lo único No me habla Hace... Esto recuerdo Daniel haciendo... Tres veces le tuve que decir Y él hacía ¡No! ¿No qué? Y... Que se suspendió todo Se me aflojaron las piernas Me tuve que sentar En una escalera Giro y veo que están sentados En la escalinata Y cuando me acerco Todos cara por el piso Y me dicen Se canceló la gira Se cierran todos los teatros Y fue un momento increíble Porque fue... Un quiebre Es como que el monstruo Que nos venía persiguiendo Nos había alcanzado Eh... Invertí toda... Toda mi energía En mi vida Dejé de trabajar en otros lugares Para estar 100% para esto Y... No podía aceptar... Que... Que se caiga Bueno... Volvimos a Málaga Volvimos Se pudo hacer Hubo dos o tres días de transición Intentamos hacer un par de funciones más Y... Y después... Cerró todo Empezó la cuarentena Y ya fue a entrar Eh... En otra dimensión Y por momentos Realmente... Eh... Preocupación Una preocupación muy grande Veía la posibilidad real De no volver Hasta el día... Hasta este momento ¿En qué momento volvemos Y cómo? ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Y... Es como que... Aparece el océano Y se hace enorme O sea... Enorme Te das cuenta Que podés realmente No volver A ver a tu familia Por tiempo indeterminado Nos vinimos para Segovia Vimos... Lo que sucedía en España De que no había nadie En la calle No había nadie En las autopistas Ni en las rutas No había gente Y daba esta sensación De... De película de apocalipsis Que la verdad que fue muy difícil De ver Y sobre todo De encontrarnos con la realidad De que esto estaba afectando De manera global Apenas llegamos a... A nuestro búnker Aquí en Muño Pedro Eh... Ya se sabía todo Y... Y... Y todavía medio incrédulos, ¿no? Y empezó como una convivencia Casi como de una familia Y... Y ahí cambió Eh... Lo que es una gira normal A lo que es una convivencia Esto fue una convivencia de familia No sé... Todo eso igual le aportó muchísimo a esta experiencia Como... Yo... Todavía no bajo Todavía no... No sé... Y con gente que en este momento no... Éramos... Aunque nos conocemos Somos desconocidos para la convivencia Pero hace mucho que no estábamos Los cuatro juntos de nuevo Entonces fue como... Actualizarnos Eh... Todavía no se espera una cuarentena obligada En... En... Buenos Aires Y... Y... Ya después veré realmente todo Pero... Por lo pronto... Estamos viviendo una aventura En una situación... Eh... Medio dramática O sea... Por momentos... Hubo momentos muy... Eh... Angustiantes en la vida de cada uno Ante la incertidumbre de que iba a pasar, ¿no? Sobre todo con el regreso a Argentina Las permanentes cancelaciones de vuelos Eh... Y como nos fuimos sosteniendo entre nosotros Como para... Para poder seguir Acá nos cuidamos como... Como pudimos Y... Y por suerte la casita está muy linda Nos cobijó Y... Aprendimos a conocernos también de otra manera Me gustó una cosa que dijo creo que Groot Que... Que se terminó armando como un efecto día de la marmota De la película O sea... Como que todos los días eran el mismo día Eh... Y nos repetíamos Todos los días como si fuera un guión Y estamos proyectando el futuro Porque... Esto no va a quedar acá El mundo no se va a acabar Eh... Las deudas no van a... No van a... Se van a levantar Bueno... Eh... Las experiencias... Eh... No... Creo que nos nutren Nos nutren en nuestro... Quehacer Aprendí muchísimo Aprendí... Aprendí... Aprendí que se puede lograr... Todo... Confiando Para mí la gira fue muy positiva En el sentido de que plantamos bandera Y como que... Ya estoy pensando en la vuelta Hay que hacer las cosas... Hay que hacer las cosas... Por el amor de hacerlas... Y el arte... En ese sentido... Representa todo Elegí la manera... El camino difícil... En mi carrera... Creo... Eh... Porque elegí ser auténtico... Y respetar... Y respetar mis... Mis deseos... Mis convicciones... La manera... De trabajar... Eh... Honesta... Conmigo mismo... Aprendí que también... Deus Ex Machina... Cae... Te cae... Y... No queda otra... O sea... De repente... Creo que es una... Una de las... Situaciones más... Eh... Más... Difíciles... De... De... De manejar que he tenido... En las cuales te sentís sin control... De repente... Cae... Una situación en la que... Vos... No... O sea... Tu acción... No puede modificar mucho... Es algo... Muy global... Como artista independiente... Nosotros... Siempre trabajamos... Yo nunca he pedido... Ningún subsidio... Ni he recibido... Ninguna ayuda económica... De nada... Y hace... Treinta años... Que... Que me dedico a esto... Siempre lo hice de manera independiente... Nunca... Aún... Eh... Trabajando gratis... O... Siendo... Eh... Siendo desvalorado... Me he repensado... Si tenía que dejarlo o no... Jamás... Pasa por la cabeza... Una vez que vos estás ahí... En el viaje... Es a seguir... Nuestro mensaje siempre era... Vamos para adelante... También por el espíritu... De todo artista... Sobre todo de los artistas independientes... Que es siempre... Luchar contra... Contra la adversidad... Ir para adelante... Soy muy afortunado... Por vivir de lo... De lo que hago... De lo que amo... Y... Y... Porque... Porque... No conozco otra manera... De vivir... Si no... Creo que mi alma... Se apagaría un poquito... Y eso siento... De todo el grupo... Eh... Los cinco... Que estamos unidos... Eh... Los cuatro... Que estamos en el escenario... Y... Y Daniel... El productor... Tenemos la misma... Eh... La misma fortaleza... Era increíble... Ver como el mundo se estaba cayendo... Y... Nosotros... No había ninguno que decía... Que no íbamos a seguir... Todos estábamos... Remando... En dulce de leche... Como decimos en Argentina... Remando en algo... Muy espeso... Y seguíamos... Gracias por venir... El espectáculo que van a presenciar... No se realizará en esta sala... Ustedes serán teletransportados... Hacia ese lugar...